Tani supuso para mí empezar a creer en el amor verdadero y sincero. Llenó mi vida de alegrías, de ilusiones, de sensaciones que jamás había sentido. Me enseñó a vivir el presente, a volver a creer en formar una familia. En definitiva, me dio la vida cuando se cruzó en mi camino. Lo adoro.